Llegará el día en el que cuando estemos contemplando el mapa del mundo, ya no será el mundo. Será España. No somos Felipe, rey de España y Portugal. En Pero, por encima de todo, somos fieles devotos de la única y verdadera religión. Somos una nación de fe, y vuestro favor a nuestra devoción os honra. No sois penitente. ¡Blasfemáis! La venganza de Dios caerá sobre vuestra cabeza. ¡Aquesto es absurdo! ¿Nos estáis declarando la guerra? ¿Acaso ignoráis el poderío de la Armada Invencible? Se os ha juzgado por vuestros pecados, y ahora los expiaréis. Que Dios se compadezca de vuestra alma. Nuestros estados. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos has abandonado?